¿Qué es el signo de los tiempos? El signo de los tiempos latinoamericanos, Horizonte, Criterios y Mentos, el número 11 de la colección y el que estamos presentando ahora. ¿Por qué este libro hoy día? ¿Por alguna forma especial o coincidió con todos estos cambios que están ocurriendo en nuestra iglesia? Por lo pronto es fruto de un grupo de trabajo del Centro Teológico Manuel Larraín, que depende de la Facultad de Teología de la Universidad Católica y de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Gustavo, y este Centro Teológico, en su fundación, en el año 2005, se propuso precisamente buscar la temática de la teología de los signos de los tiempos, a partir de la idea de Gaudium Spes, de esa constitución sobre el mundo moderno del Concilio Vaticano II, de que a Dios hay que buscarlo en las realidades cotidianas y en esos signos de los tiempos, en esos fenómenos, donde es posible deletrear su presencia, su interpelación, etc. ¿Y en qué consisten entonces estos signos de los tiempos latinoamericanos? ¿A qué apuntan en el fondo este libro? Claro. En este libro no hemos hecho un análisis de determinados signos de los tiempos. Por ejemplo, el nuevo lugar de la mujer, en la sociedad y de alguna forma en la Iglesia, o el reconocimiento de la importancia de la ecología, esos podrían ser signos de los tiempos, o sea, donde la humanidad busca precisamente una mayor humanidad, y en esas tomas de conciencia en esos acontecimientos, que significan al mismo tiempo una toma de conciencia en una línea de humanización, uno puede deletrear y buscar la presencia de Dios que invita a comprometerse con esas causas, ¿no? Y a descubrir su presencia en esos movimientos sociales, políticos, culturales, ¿no? Pero como digo, el texto este no se dirige ante todo a analizar signos concretos, cosas que ya hemos dicho en otros momentos, sino como a reflexionar sobre los métodos, o sea, porque una de las preguntas es ¿cómo descubrir signos de los tiempos? ¿Cómo detectarlos, no? ¿A qué fenómenos sociales, culturales, teológicos, uno puede llamar signos de los tiempos, ¿no? Te doy un ejemplo, en Europa es clásico el fenómeno de Auschwitz, precisamente una destrucción, una cosa, una destrucción sistemática de un grupo humano se convierte de alguna manera en signos de los tiempos porque la humanidad descubre un horror de inhumanidad y dice, esto no puede ser y a partir de allí se crea una conciencia moral, ¿no? Allí es cuando la teología habla de signos de los tiempos, ¿no? E incluso allí, y incluso en una situación de inhumanidad, la teología, la fe creyente, se pregunta, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo se muestra o se oculta en estos fenómenos? Pero como digo, no hemos tratado ahora de fenómenos, de signos de los tiempos concretos, mujer, ecología, etcétera, derechos humanos, sino de el tema de los criterios, cómo discernir signos de los tiempos. Porque no cualquier acontecimiento es el signo de los tiempos, sino acontecimientos que, gracias a una toma de conciencia, se produce un crecimiento en la conciencia moral humana, ¿no? La mujer no puede ser despreciada, no podemos hacer cualquier cosa con el medio ambiente, no podemos atropellar a las personas, tienen derechos humanos, etcétera. Y, por supuesto, la fe del creyente, se pregunta también, una pregunta anterior, si se quiere, ¿qué es posible descubrir y cómo el Evangelio se descubre en medio de esos acontecimientos históricos? ¿Quiénes son los autores, Carlos Belfont? Bueno, participamos, es un grupo amplio, somos más o menos unas diez personas aquí. Por lo pronto, aquellos que pertenecemos a este grupo del Centro Teológico, entre ellos Eduardo Silva, Virginia Pumbú, Jorge Costa Duat, pero también hay varios invitados de fuera. Tenemos de otras ciencias, porque precisamente para leer los signos de los tiempos no basta la teología, sino la necesidad de otras ciencias, la filosofía y ciencias sociales. Y, por eso, hay autores chilenos, como Patricio Miranda y algunos otros. Y autores también del extranjero, hay un argentino, un filósofo argentino, e incluso un teólogo francés que se llama Etienne Greu, y también una teóloga, otra teóloga argentina. Así que un grupo amplio. Pero bien, los que tienen comunes que son teólogos, teólogas, y algunos filósofos, y un par de cientistas sociales. Esa es la mezcla en este grupo del libro. Y esto implica que después viene, obviamente, viene algo más concreto, probablemente, porque va a la metodología, como se le clara. El Centro tiene otros proyectos de investigación, pero en torno a este proyecto, sí, esto finaliza una segunda fase de trabajo. Y ahora estamos, hemos precisamente, este fin de semana pasada, tuvimos una reunión larga, ya estamos esbozando el nuevo camino, que probablemente lleve a otro trienio, y probablemente termine. Estamos con la idea de trabajar, probablemente, las biografías de las personas, los itinerarios biográficos, las experiencias particulares, que es también, de alguna forma, un signo del tiempo, ¿no? No solo atender a la historia de los reyes, de los emperadores, de los papas, sino la importancia de las biografías cotidianas, y todo lo que eso revela para la importancia del descubrimiento de la historia, de los fenómenos sociales, etc. Carlos, ¿cuándo va a ser la presentación? La presentación del libro es el miércoles, mañana miércoles, a las 7 de la tarde, miércoles 19, la hora de junio, a las 7 de la tarde, en la Universidad de Alberto Estado, allí será la presentación, la harán algunos de los autores, y el pro-rector de aquí, de la Universidad de Alberto Estado, va a ser el que principalmente va a tomar la palabra. ¿Cómo ha sido la acogida en general de todas estas publicaciones? En general, la verdad que tenemos buena recepción. Por supuesto que nuestros libros, como siempre decimos, no son best-sellers, no es una novela de Brown, o cosas por el estilo. Están orientadas a un público amplio, no necesariamente especializado, pero naturalmente interesado de alguna u otra forma en asuntos de la fe vinculadas con distintas temáticas de experiencia humana, de sociología, filosofía. Por eso tenemos publicaciones como El Catolicismo Social Chileno, o otros sobre fe y política, precisamente, a partir de una discusión de unos autores norteamericanos. Así que sí, tienen una cierta discusión, pero siempre dentro de lo que son libros, entre comillas, universitarios, que tienen un público siempre limitado. Además, una de las dificultades que tenemos también siempre en América Latina es la difusión de los libros. Difícilmente los libros cruzan las fronteras. Es más fácil comprar un libro en Estados Unidos, en España, en Alemania, que tener un libro colombiano, argentino. Es un problema la distribución de libros. Así que eso también nos crea bastantes dificultades para la discusión. Pero estamos muy tratativas con España para ver si conseguimos hacer una edición porque ellos tienen un paraguas que les permite llegar a más lugares que a los que conseguimos nosotros. Gracias por ver el video.